Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Cámara de Representantes. Tenemos las reacciones luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya tras la demanda de Nicaragua. El litigio territorial lo empezó Nicaragua en el año 2013 por una presunta violación al derecho internacional y también por un litigio dictaminado el 19 de noviembre del 2012 por la Haya. Luego de seis meses, los jueces de la Corte Internacional de la Haya emitieron esta madrugada su veredicto. Por nueve votos contra seis, la sentencia es contundente. Colombia debe cumplir con el fallo emitido en el 2012. Por consiguiente, lo que sigue es una discusión armónica de lo decidido de acuerdo con los parámetros establecidos por la Corte. Pero repito, para Colombia esto es un éxito muy grande. Los islotes de Serrana y Quitasueño seguirán rodeados de aguas nicaragüenses, pero existe alrededor de ellos una zona sobre la cual Colombia puede realizar acciones de control y vigilancia. Procuraremos la protección del medio ambiente marino y la continuidad de la interdicción del tráfico ilícito de estupefacientes y la lucha contra los delitos transnacionales en el área. El fallo limita por completo la pesca industrial en aguas nicaragüenses, pero no de los raizales, que podrán pescar en los lugares donde tradicionalmente lo han hecho. Así reciben esta decisión los isleños en Providencia. Pero el tema de la pesca, el tema de la sobrevivencia, el tema de la seguridad alimentaria, esa pesca, esa generación de trabajo, esa actividad ancestral que siempre se ha ejercido, veo yo la posibilidad de que en el futuro sea disminuido y hasta tenga la posibilidad de desaparecer. Eso sería muy desafortunado que llegara a pasar para nuestro pueblo de Nicorraizas. Bueno, el fallo deja claro que se puede transitar hacia las otras áreas que estaban enclavadas sin tener ninguna situación de permiso, pero no obstante, para ir a otras áreas para la pesca se requiere del tratado. Congresistas expresan su opinión sobre el fallo de la Haya. Todo el pueblo colombiano debe estar unido en la defensa de nuestro mar y nuestro territorio. Respaldaremos las decisiones del gobierno nacional lideradas por el presidente Duque en la defensa de nuestra soberanía territorial. Necesitamos empezar a establecer unos diálogos de límites, de fronteras amigables con los vecinos de Nicaragua con el propósito de poder hacer un desarrollo de nuestra economía ancestral de la pesca. Necesitamos una conservación, que todos hablemos el mismo idioma, que hagamos un desarrollo sostenible de nuestra reserva de biófera. Por eso seguir insistiendo ante el gobierno nacional en esos diálogos de acercamiento con Nicaragua. La Corte Internacional de la Haya reconoció el derecho de Colombia a navegar libremente en el área para luchar contra los delitos transnacionales y el narcotráfico. El caso fue cerrado y la Corte negó la demanda de indemnización a favor de Nicaragua.